Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo de novedades desde Japón Hoy, como cada vez que hay algún tipo de novedad importante en esta nuestra querida versión JP Pues básicamente yo os traigo todas las novedades que he podido recoger Así que si os gusta el contenido no olvidéis darle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal Y también recordad que tenéis activa la función de miembros, es totalmente, la tenéis por aquí si no recuerdo mal Totalmente voluntaria, recordad que si la podéis aprovechar, pues bueno, básicamente ayudáis monetariamente al canal Hoy gente, vamos a hablar de esta actualización que sinceramente me ha sorprendido bastante La cual va a formar parte de la celebración del segundo aniversario de 7 Delicings Grand Cross JP ¿Qué quiere decir esto? Pues que formará parte de nuestra celebración de yo que sé, 32, 33 millones de descargas No lo sé, no sé por cuántos millones de descargas vamos, imagino que un montón Pero la cosa es que esto nos llegará exactamente igual a nosotros dentro de dos semanitas Bueno bien, dentro de dos semanitas tendremos la entrada de van y dentro de un mes, prácticamente exactamente un mes Tendremos la entrada de esta actualización que sinceramente me ha llamado mucho la atención No parece que forme parte del aniversario por lo que nos están vendiendo, por lo que están poniendo por aquí Pero sí que es cierto que trae noticias muy interesantes, a la par que yo diría buenas Pero también un poco extrañas, no sé hasta qué punto esto se va a permanecer, la verdad, me ha llamado mucho mucho la atención Así que sin más, no me enrollo más, vamos al lío, voy a comentar absolutamente todo lo relacionado con esta actualización Que entrará para mañana, día 10, día 10, correcto? Sí, correcto, como estáis viendo por aquí, mañana día 10 Básicamente en un horario japonés, así que tampoco vamos a hacer caso a lo que vendrían a ser estos horarios Y aquí tenemos la programación, tanto del aniversario como de también la página del aniversario Que sinceramente está muy chula y luego le echaremos un ojo, de verdad Para mí, lo que hace Grand Cross no lo hace ninguna otra empresa Y lo sigue demostrando, sigue demostrando que es el gacha por excelencia Que es la empresa por excelencia y se lo curran un montón Así que, de verdad, mis 10 Pero bueno, vamos con lo importante Y es que tenemos un nuevo personaje Un nuevo Oslo Hawk, Oslo Hawk que creo que es azul, ahora lo veremos Un personaje el cual va a formar parte de este segundo aniversario SSR, Fun Party, Oslo and Hawk Que va a aparecer como parte de la celebración, ¿no? Aquí tenemos el personaje, un personaje bastante interesante Que para mí funciona como soporte del equipo de King Alitas Hablaremos sobre esto muy seguramente en otro vídeo aparte Porque parece ser que quieren rescatar este equipo Y sinceramente, me parece una muy buena idea Espero que en algún momento se pueda jugar un equipo algo más de control Como es el de King Alitas Y dejemos de ver constantes one shots como hay a día de hoy en el PvP Que yo creo que le quitan un poco de gracia a lo que sería el modo Es algo bastante complicado porque, ¿para qué hacer daño en el tiempo? Si podemos hacer daño constante y muy, pero que muy bestia en un solo turno ¿Para qué hacer DPS si podemos hacer one shot, no? Pero bueno, la verdad es que me gustaría muchísimo que ese arquetipo se jugase Y más teniendo en cuenta que tengo a King Alitas 6 de 6 Y obviamente me gustaría muchísimo Básicamente, vamos a tener también un ticket En el cual conseguiremos un personaje SSR garantizado este banner Que ahora veréis que es algo bastante curioso Porque sinceramente ha sorprendido bastante Lo que nos podemos encontrar dentro de este banner Así que sin más, vamos a ver la presentación del personaje No la he visto aún, así que vamos allá Vamos a verlo, imagino que será la ultimate Y la ultimate creo que es exactamente la misma del anterior Oslo Hawk Así que realmente tampoco me espero nada sorprendente No me espero nada increíble Pero sí que es cierto que bueno Que las habilidades llaman mucho la atención Y se nota que están preparadas para hacer soporte a ese equipo Como os había mencionado Hacer soporte al equipo del King Alitas, ¿no? Vamos a verlo Si, es que es la misma Me gustaría que nos enseñasen las habilidades Muy seguramente las veamos en otro vídeo aparte Cuando el personaje como tal salga Aquí estáis viendo el splasar del personaje Que la verdad es que está bastante, bastante chulo Es muy bonito Y sin más, vamos a hablar directamente del banner Porque... Vamos, va a parecer increíble Aquí tenemos las características del banner Como siempre, pues bueno, ya estamos acostumbrados Habrán los típicos tickets Con los cuales podremos sumonear Y en el caso de que no Pues bueno, tendremos también las gemitas Con las que podemos hacerlo sin ningún tipo de problema Pero bueno, el personaje que será Featured del banner Será Oslo Hawk No sé qué raid de SSR van a tener No sé si lo ponen por aquí Pero lo interesante, lo importante realmente Es que este personaje no viene solo Y es que este banner No sé... ¿Qué me diríais si os digo que han metido personajes festival en este banner? Es que realmente me parece una completa locura Porque obviamente, aparte de nuestro querido amigo Oslo Hawk Que obviamente va a formar parte del banner Tenemos nada más y nada menos que Zeldris Ejecutor El Zeldris Verde Zeldris que está... Bueno, que estuvo hace relativamente poco en nuestra versión global Y también el Meliodas Asalto ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Grand Cross? No entiendo absolutamente nada Pero bueno, vuelven esos dos en este banner Sinceramente, no entiendo absolutamente nada El resto del banner Pues bueno, tenemos cartas de... Aquí tenemos a Drole de la Paciencia Un personaje de... Si no recuerdo mal De Coinshop Junto con el Zeldris también El Zeldris rojo de Coinshop Y luego, pues bueno Personajes más normales Tarathras, Nanashi El Meliodas Creo que este es el verde Creo que sí que es el verde Y estos son los pecados de la Coinshop Tendríamos Dian, Escanor y Ban No sé, gente Me parece bastante aleatorio Va a ser un Step Básicamente un... Bueno, un banner por... Bueno, no por Steps Sino que vamos a tener la típica... El típico Loyalty Lo típico que vamos progresando Conforme vamos sumoneando Y conforme vayamos llegando a ciertos puntos Al punto 300 y al punto 600 Pues conseguiremos en el punto 300 Un personaje SSR del banner No te garantiza en ningún momento Que sea Oslohawk Y luego en el Multi 600 En el Multi 600 no En el Multi que hagamos 600 de gasto de diamantes Pues tendremos garantizado a Oslohawk Que sinceramente, pues bueno Está bastante guay De nuevo, me parece súper interesante La unidad Y me gustaría a la larga Que se pudiesen utilizar este tipo de cartitas Eso espero en un futuro Yo confío en que Al igual que se ha asentado el equipo de humanos Al igual que se ha asentado el equipo de demonios Espero que se acabe asentando también El equipo de hadas Y podamos utilizar a Sekin Galitas Que tan desapercibido ha pasado En lo que sería el metagame del juego Porque prácticamente ni se jugó Se ha salido y ni se jugó Es como no merece la pena Pero bueno, aquí tendríamos lo que sería La página web del aniversario Que sinceramente me parece una maravilla Por esto os mencionaba que Que me parece de 10 Que esta empresa lleve este juego Y es que está súper currado ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno, yo no he visto ningún otro juego Que se curre tantísimo en las páginas web Y eso que yo Pues bueno, me la estoy cargando un poco Teniendo en cuenta Que la estoy traduciendo con el Con el Google Chrome, ¿no? Pero ya veis que es que Es demasiado buena No sé De 10, de verdad Es que son increíbles Son increíbles En serio No he visto en ninguna otra página web Que se curren tanto como esta gente Hablando de juegos gacha, obviamente Sigo diciendo que Grand Cross Ha sentado un precedente En términos de juegos gacha En términos de juegos de móvil Y espero que a partir de ahora Las empresas Saquen un contenido de calidad Como está haciendo esta gente Aquí tendríamos también un bundle Unos cuantos bundles De hecho con los que podríamos Comprar tickets para este banner Y también algún que otro bundle Para comprar tickets Para el banner de BAN Para el banner de Seasons Y para el banner de De Hawk También, de Oslo Hawk En los cuales tendríamos Un SSR garantizado De los que tenemos Dentro del banner Yo creo que estos bundles Obviamente no merecen la pena Porque sí, te puede salir Oslo Hawk Sí, te puede salir BAN Sí, te puede salir Gouzer Verde Pero lo más normal Es que no te salga ninguno De esos tres Lo más normal es que te salga Cualquier personaje del banner Como curiosidad también os diré Que a pesar de que esta cuenta La cuenta japonesa La estoy orientando a los demonios Quiero que mi equipo de demonios Sea lo más potente posible En esta cuenta También tengo intención De sacar a ser posible Al Gouzer Verde De momento he tirado ya Bastantes diamantes Tenía 1000 Y estoy en 830 ahora mismo Pero es que no, no me sale No me sale Teniendo en cuenta ya Lo que hemos visto Y lo que ha salido A pesar de que saldrán El Meliodasmo Asalto Y Zeldris Ejecutor En dicho banner Pues como no Va a salir ningún Ningún Soporte Al equipo de demonios Ya sabéis Es esta rosa Que debería aparecer Muy seguramente Dentro de a lo mejor Un par de semanas En la versión JP Pues sigo buscando Al Gouzer Verde Porque es una carta Demasiado decente Es una carta Demasiado potente Y obviamente Me interesa sacarlo Así que vamos a tirar Un par de multis A ver si tenemos suerte Y sacamos un SSR Y mientras tanto Progresamos en lo que sería El sistema de Fever Que introdujeron En este aniversario Que de momento He llegado a Vaya He llegado a dos multis De Fever Y me he comido Dos mierdas vacías Increíbles Bastante pocho 5% SSR Mis cojones Estoy bastante pochito 800 diamantes Mi objetivo sería Llegar dentro De un par de semanas Con 900 Así que puedo tirar Un par de multis más Teniendo en cuenta Las recompensas Del PvP De estar en campeón Así que podré tirar Al menos un multi más En el siguiente Bueno Solo únicamente 100 yunques Que pueden venir bien Pero lo importante Es este Gouzer Verde Cualquier otra cosa Que no sea Gouzer Verde La verdad es que Me duele bastante Así que vamos a tirar Este multi más Llegamos a esa recompensa Y seguramente pare Porque bueno No he tenido suerte No me ha salido He tirado bastante Y me han salido cartas Como el Meliodas Demonio Me han salido cartas Como el La Elaine Que por cierto También es una de las novedades Que tenía que comentar hoy Que ahora tiraremos Un poquito para abajo De momento aguantamos el golpe Vamos a ver si hay suerte Ahora bajaremos un poquito Para comentar el resto De novedades De esta actualización Porque obviamente No viene solo con el banner Ya estamos acostumbrados En que semana de banner Tenemos cositas interesantes Pero bueno Esquipeamos de nuevo No me sale absolutamente nada Estoy muy pocho En este aniversario Si que es cierto Que al van No voy a tirar Hay muchísima gente Que me ha dicho Bueno estás loco ¿Por qué no has tirado? Tenías mil diamantes Tira en el van No voy a tirar en el van Porque el equipo de humanos Lo utilizaré en mi cuenta principal Mientras que aquí Me centraré únicamente En el equipo de demonios Así que sin más Tiré el multigratis Me comió una tremenda mierda Y ahora vamos a comentar El resto de la actualización Que es lo que estamos viendo por aquí Nuevo battle event En el cual le daremos algo de caña A conseguir algunas recompensas Como siempre Dos diamantitos Que estaremos viendo por ahí Fight festival Cambios en el sistema Del fight festival No hay nada realmente interesante Que estamos viendo por aquí Es lo de siempre O sea no hay No hay mucho más No merece la pena tampoco De echarle mucho tiempo a esto Y por último Buffos a el lane roja El lane alas De hada Alas supertochas Básicamente La lane de navidad Que sinceramente Ya os he recordado Que también es un support Para lo que sería El equipo de De kingalitas Y me gusta mucho Que hagan esto ¿Por qué? Porque básicamente Parece que estén intentando Que se llegue a jugar Ese equipito De momento no creo Que vaya a ocurrir Lo que han hecho Ha sido buffar Si no recuerdo mal Voy a enseñaroslo En un segundito Han buffado El daño de su ultimate Y aparte también El daño de release Que como estoy haciendo por aquí Pasa de un 60 A un 100% Así que genial De verdad que para mí Es una muy buena noticia Porque significa Que con suerte Podremos acabar Utilizando algún personaje Como kingalitas En un futuro Que sea un poco más Controlero Un poco menos De pegar one shot Y ya estaría Así que ya lo iremos viendo Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Decidme Que es lo que os parece Que personajes festival Como son Celdris, Ejecutor Y Meliodas Modas Alto Aparezcan en un banner Como el de El de este El de Oslo Hawk Es que no sé Me parece tan aleatorio Que realmente No lo entiendo Así que me quedo por aquí Voy a ver si le doy Un poco de caña Tengo que hacer los demonios aún Recordad que esta cuenta La alquilí hace relativamente poco Y aún me queda Mucho, mucho, mucho Pero que muchísimo Trabajo en ella Pero bueno Vamos trabajando Y vamos consiguiendo Progresar poquito a poco Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Y nos vemos En el próximo Hasta luego